hola qué tal colegas bienvenidos una vez más a su canal network vamos a ver el día de hoy cómo nos instalamos nuestro propio sitio web utilizando wordpress y esto lo vamos a hacer sobre el servidor que ya tenemos preparado un servidor lem donde utilizamos nginx php fpm y maria db sobre ubuntu server a todo esto también podemos agregar el hecho de que contamos con php my admin para administrar los usuarios y nuestras bases de datos entonces lo que vamos a ver hoy es cómo podemos instalarnos nuestro sitio web utilizando wordpress vamos con la intro y comenzamos bueno como les decía vamos a ver hoy cómo instalar wordpress sobre nuestro servidor en este caso ubuntu y lo que estamos utilizando es nginx php fpm y maria db además vamos a utilizar php my admin para gestionar la base de datos del sitio web y ustedes dirán bueno esto es algo bastante sencillo cualquiera instala un wordpress sobre este tipo de servidores y yo incluso los retos a que busquen dos o tres tutoriales o vídeo tutoriales en internet sobre la instalación de wordpress en ubuntu y estoy casi seguro que van a tropezar porque cuando no es una cosa es la otra entonces acá yo siempre voy a tratar y hasta ahora he tratado de no sólo darles paso a paso cómo se instalan las cosas sino de tratar de explicárselo de la manera más fácil posible y detallada posible no sólo para que logren el objetivo final lo que es instalar por ejemplo en este caso wordpress sino para que entiendan lo que para mí es lo esencial que ustedes entiendan lo que están haciendo de nada vale seguir un tutorial paso a paso y terminar lograr el objetivo o no pero sin haber entendido nada de lo que dice el tutorial entonces sin más preámbulos vamos a comenzar con el contenido de hoy lo primero quiero decirles es que para instalar este wordpress tenemos que tener ya preparado y listo un servidor lemme yo por acá en la entrada les dejo el link hacia donde ustedes pueden dirigirse en este artículo anterior donde yo les enseñaba configurar un servidor lemme utilizando engine php fpm maria db y php my admin como un pequeño plus ahí todo esto bajo ubuntu 04 20 04 disculpen entonces lo que tienen que hacer es seguir este tutorial paso a paso aquí está todo perfectamente explicado y detallado para que preparen su servidor web una vez que tengan esto listo ya pueden entonces comenzar a instalar su wordpress de la manera que yo se los voy a detallar a continuación resumiendo tienen que tener listo su servidor lemme es decir su servidor web con su base de datos con su servidor de base de datos con php y también con el php my admin porque lo vamos a estar utilizando aunque en este tutorial también les voy a enseñar cómo crear la base de datos y el usuario en consola no bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es descargarnos la última versión de wordpress eso es lo primero que tenemos que hacer entonces nos vamos a dirigir hacia el directorio temporal para ubicar ahí la descarga vamos a copiar siguiente comando pegamos y esperamos ahí a que se nos descargue la última versión de wordpress esto lo que hace es descargar exactamente la última versión que está disponible de wordpress vamos a esperar un momento a que termine la descarga bien concluida la descarga son unos 14 megas alrededor de 14 o 15 megas ya nosotros tenemos acá el archivo de wordpress la última versión entonces vamos a proceder ahora a descomprimir dicho archivo vamos a ejecutar el siguiente comando para descomprimirlo perfecto y ahora lo que vamos a hacer es copiarlo ya directamente en el directorio que vamos a alojar nuestro sitio web ese directorio es este que tenemos acá bar www html y el directorio se va a llamar network.cu esto ustedes lo van a sustituir por el nombre que le van a asignar al directorio de su sitio web pero tengan en cuenta este nombre porque de aquí hacia abajo van a tener que ir sustituyéndolo constantemente donde quiera que les aparezca así que vamos a ejecutar entonces este comando que lo que va a hacer es copiar la carpeta wordpress hacia este directorio no se preocupen si el directorio no existe lo va a crear establecemos la contraseña sudo y ya copió el directorio lo que vamos a hacer entonces es hacer propietario al servidor nginx o sea al usuario www-data en el grupo en el mismo grupo al directorio que acabamos de crear donde copiamos wordpress esto lo vamos a hacer de manera recursiva y esto lo hacemos para solventar yo por acaso los explico uno de los problemas más comunes que hay en todos los tutoriales que cuando ubicamos nuestro wordpress en nuestro servidor web y le damos a instalar pues el instalador de wordpress nos lanza un mensaje una advertencia de que no puede escribir en el servidor web y por lo tanto va a necesitar acceso vía ftp y ya esto requiere entonces de que tengamos un servidor ftp montado y funcionando y configurado hacia el directorio que acabamos de crear entonces con estos dos comandos vamos a evitar ese problema y el instalador de nuestro wordpress va a correr perfectamente sin mayor inconveniente ahora vamos a asignar los permisos de forma recursiva igual permiso 775 perfecto recuerden acá se lo vuelvo a recordar sustituir network.cu por el nombre del directorio que ustedes utilizaron es el momento ahora de crear la base de datos para nuestro wordpress tenemos dos formas de hacerlo tenemos la forma mediante consola donde vamos a acceder al servidor de mariadb y vamos a lanzar estos comandos para crear la base de datos del usuario de asignarle los privilegios con una contraseña por supuesto pero yo acá aprovechando que en este tutorial aprendimos cómo instalar el php my admin pues lo voy a hacer mediante php my admin lo que pasa es que les dejo esto aquí para si prefieren hacerlo de esta manera pues lo pueden hacer entonces vamos a pasar directamente a este punto si lo que quieres es utilizar php my admin dice nos vamos a nuestro php my admin según nuestro tutorial se refiere a este debemos acceder mediante 10.10.20.4 que es la ip de nuestro servidor en la php my admin recuerden que ya esto está instalado porque tienen que haberse seguido por este otro tutorial así que vamos a ver si es verdad 10.10.20.4 slash php my admin y deberíamos poder acceder perfecto según este tutorial de acá nosotros deberíamos poder acceder con el usuario php my admin y la contraseña que hemos especificado en este tutorial vamos a ver si es verdad php my admin y ejecutamos la contraseña bien ya estamos dentro de php my admin ahora vamos a crear nuestra base de datos dice que nos vayamos hacia cuentas de usuario podemos crear la base de datos desde aquí y luego asignar los privilegios a un usuario que creemos o podemos hacerlo ya directamente desde cuentas de usuario nos vamos a agregar cuenta de usuario y vamos a hacerlo exactamente como lo dice acá para que ustedes no se pierdan vamos a agregar el nombre de usuario wordpress dice que se va a llamar wordpress perfecto el nombre de host va a ser local para que este usuario va a tener privilegio solo en el servidor local y vamos a asignar una contraseña que va a ser una contraseña segura bien ahora que dice por acá que marquemos estas casillas que tenemos por aquí que lo que va a hacer es crear una nueva base de datos con el mismo nombre del usuario y además le va a asignar todos los privilegios a este usuario sobre esa base de datos vamos a dar en continuar y perfecto ya todos la base de datos ha sido creada bien y tenemos por supuesto el usuario ya wordpress usuario wordpress y la contraseña wordpress perfecto seguimos con el tutorial entonces que sigue bueno lo que sigue entonces es crear el archivo de virtualhost para nuestro sitio web vamos a copiar el siguiente comando vamos a dejarlo por acá por supuesto este archivo está en blanco porque lo acabamos de crear y dice por acá en la wiki de nginx tenemos un ejemplo práctico de host virtual para wordpress puedes verlo en la web y acá yo les dejo un link hacia esa web vamos a abrirlo y vean que nos brinda un pequeño ejemplo de host virtual para nginx relacionado con wordpress por acá hay otros ejemplos para otras funciones más avanzadas pero vamos a quedarnos con el primer bloque entonces vamos a copiar todo esto yo de todas maneras se los dejo por acá también lo que pasa que este de aquí ya está editado o sea está listo para utilizar y ahora este que yo acabo de copiar directamente desde el sitio lo vamos a editar nosotros a mano dice más abajo presta especial atención a las siguientes líneas que vienen por defecto en la wiki de nginx server unit vean que server unit viene con el siguiente socket bajo el directorio ten y eso no lo vamos a utilizar así dice sustituir por y vamos a sustituirlo por esto que tenemos aquí que realmente donde está escuchando nuestro php fpm entonces vamos a siempre comentar nunca borrar por si existe algún problema poder regresar hacia atrás y dice que la línea server 127.0.1 también debemos comentarlo perfecto porque no lo vamos a utilizar entonces lo vamos a utilizar es este shock que tenemos por acá bien seguimos entonces leyendo dice por último ajustar la línea de root de la siguiente forma tiene que quedar así porque tiene que apuntar hacia el directorio donde está nuestro wordpress nos vamos a la línea root y lo que vamos a hacer entonces es www es ok html y borramos esto tenemos aquí y ponemos network.cu si se fijan acá arriba todo eso ya está editado directamente o sea si ustedes copian esto ya pueden utilizarlo solamente tienen que cambiar la línea de root o sea el directorio que ustedes pusieron y seguramente no va a ser este otro detalle que a mí se me ha olvidado decírselo desde el tutorial este que tenemos por acá es que esto que ustedes están utilizando aquí tienen que censurarse de que realmente están utilizando la versión 7.4 de php fpm si ustedes estarían utilizando otra versión de php deben cambiarlo acá también en este caso como nos guiamos por esta guía que tenemos aquí pues estamos utilizando el 7.4 así que no hay problema pero tengan eso en cuenta bien una vez editado todos esos ajustes vamos a guardar control o control x para salir ahora tenemos que crear el enlace simbólico para poder activar nuestro juego virtual ejecutamos ese comando y ya tenemos nuestro juego virtual habilitado solamente resta que nginx lo lea y para eso vamos primero que todo a comprobar que la configuración sea correcta perfecto y si todo está correcto entonces vamos a reiniciar nuestro servidor nginx para que cargue el nuevo hub virtual una vez hecho esto ya nosotros deberíamos tener acceso a nuestro sitio de wordpress o por lo menos al instalador del wordpress como accedemos bueno dice acá http 10.10.20.4 slash network.cu vamos a ver si es verdad vamos a copiarlo aquí directamente copiamos por supuesto ustedes tienen que sustituir la última parte por el nombre del directorio que ustedes crearon damos en enter y debería aparecernos el asistente de instalación de wordpress perfecto acá lo tenemos vamos a escoger entonces nuestro idioma español damos en continuar y pueden seguir guiándose por el tutorial acá bueno nos da la bienvenida y nos notifica que tenemos que tener todos estos datos a mano porque nos los va a pedir además el archivo de configuración de wordpress tiene que ser escribible es decir tiene que poderse escribir tiene que tener permisos de escritura que por supuesto ya eso lo logramos con los permisos que asignamos y si todo está correcto entonces vamos a comenzar bueno el nombre de la base de datos yo por acaso no tengo el dato ubicado el nombre de la base de datos es el nombre de la base de datos que acabamos de crear en este caso es wordpress el nombre de usuario es el usuario que creamos también que es el mismo wordpress entonces pueden cambiarlo por supuesto pueden crear personalizado recuerden que esto es sencillamente un tutorial y vamos a establecer ahora la contraseña que habíamos manejado en este caso fue sql wordpress 2021 que fue la contraseña que yo le puse servidor de la base de datos localhost y el prefijo de las tablas va a ser wvp y un bajo sea es lo que vamos a utilizar como prefijo de las tablas si todo está correcto vamos a dar entonces en enviar perfecto ya todo está listo para comenzar con la instalación de wordpress así que vamos a dar entonces en ejecutar la instalación es lo que nos indica también por acá el manual vamos a ejecutar y ahora bueno nos pide el título para nuestro sitio web se va a llamar vamos a poner exactamente el que yo le puse mi sitio wordpress mi sitio wordpress nombre de usuario para administrar este va a ser el nombre de usuario administradores que va a tener el privilegio de administrar el sitio web vamos a poner la contraseña por acá puse webnetwork21 webnetwork21 por supuesto tiene que escoger una contraseña muchísimo más segura y que no haga referencia al propio sitio eso está además decírselo y vamos a escoger un correo electrónico por acá yo puse admin arroba network.co este tiene que ser el correo electrónico que se va a utilizar o que va a utilizar wordpress para todas las notificaciones notificantes de errores de registro de nuevo usuario un montón de cosas bueno establecido todos estos parámetros vamos a instalar wordpress bueno ya por acá nos da las gracias nos felicita porque acabamos de instalar wordpress sin mayor inconveniente lo que vamos a hacer ahora entonces es acceder esto nos va a mandar hacia el sitio de login de la administración de wordpress vamos a seleccionar el usuario ahora vamos a crear network la contraseña webnetwork21 vamos a dar entonces en acceder y ya estamos dentro del dashboard o de la administración de wordpress listos para comenzar a configurar y personalizar nuestro sitio web por acá lo tenemos y si damos acá podemos visitar ya nuestro sitio bastante sencillo y minimalista ustedes saben que wordpress se instala de esta manera ya queda nuestra parte comenzar a personalizarlo instalar plantillas etcétera etcétera pero el problema real o el trabajo real que era instalar nuestro sitio pues ya está listo y sin ningún tipo de inconveniente de permiso ni nada por el estilo entonces por acá ya hemos terminado con el tutorial que yo les traje por acá yo les digo que bueno muy pronto va a estar disponible el vídeo es este vídeo que estamos grabando en este instante que les va a aparecer por aquí para que puedan o bien seguir el tutorial o bien ver el vídeo si aún siguiendo el tutorial pues no logran instalarlo o tienen alguna duda algún problema entonces nada colegas ya saben si les gustó el vídeo de hoy denle like suscríbanse compartan para que el contenido llegue a todos compártelo en esos grupos que estás unido por ahí grupos de tecnología grupos de servidores de servicios grupos de whatsapp de telerand algún sitio web en facebook donde quieras que tengas en tus redes un espacio de tecnología puedes compartir todo este contenido para que llegue a todos así que bueno si tienes alguna duda algo no salió como esperabas o no te resulta aún haciéndolo todo paso a paso no llegas a un final exitoso utiliza la comunidad para que puedan salir de tus dudas para poder ayudarte también puedes hacer uso de nuestro grupo en telegram y si tienes alguna sugerencia o algún dato que aportar puedes utilizar los comentarios acá abajo de este vídeo chao chao y nos vemos ался con los comentarios sí sí sí